¿Qué es lo que se ha hecho en el seminario? ¿Qué es lo que se ha hecho en el seminario? Bueno, ya no del instituto, sino del… Muchas gracias, Ángel. Para mí es muy gratificante estar aquí en esta mesa clausurando este seminario tan intenso y tan interesante, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Una responsabilidad porque en este caso han delegado en mí la responsabilidad de clausurar Marta Hernández, la subdirectora del Instituto de Patrimonio, y María Martín Gil, jefa de formación e investigación del instituto. Así que gracias a ellas por delegarme esta responsabilidad. Yo creo que a lo largo de esta jornada tan intensa todos hemos aprendido muchísimo. Se ha puesto de relevancia la importancia de la Junta, el importante papel que desempeña todo el equipo de trabajo que hay en esta subdirección de registros y documentación dirigidas por Carlos. Gracias a la labor que hace Ángel, que ha hecho también con su intervención Beatriz, también José Luis, ha quedado muy claro este papel. Pero por la tarde hemos visto otro tipo de importancia de la Junta. Hemos visto que esta larga historia de 100 años encierran muchísima memoria, una memoria en la que conviven muchísima casuística, jugosas anécdotas y, sobre todo, muchísimo personal. Toda una nómina de personas que han estado a lo largo de todos estos años y a todos los que forman parte y que nos han deleitado esta tarde con sus intervenciones. Y lo que ha quedado muy claro es que todos ellos tienen muchísima independencia a la hora de trabajar y, sobre todo, que trabajan con una clara vocación, que es una vocación de compromiso cultural y compromiso social. No me queda nada más que terminar, igual que empecé esta mañana, agradeciéndoles a todos ustedes. Ha sido un placer que este seminario se haya llenado, que por fin podemos ponernos cara sin máscaras, que por fin podamos apostar por la formación de forma presencial y, sobre todo, que sigamos apostando por la cultura. Muchísimas gracias a ustedes que están en esta sala y muchísimas gracias a aquellos que nos están escuchando desde sus casas. Muchas gracias. Paso la palabra. Bueno, yo voy a ser también muy breve. Simplemente quería agradecer a los dos coordinadores de esta jornada, a María José y a Ángel. El trabajo realizado ha sido un esfuerzo grande para todos, para las dos subdirecciones implicadas, Contrarreloj, en el que han intervenido gente como María Martín Gil o María José Soler o Vicky Calandra, por parte del Instituto, también por parte de nuestra subdirección, pues a Alicia, Mercedes, el propio Ángel, el equipo de la Secretaría de la Junta y el resto del personal de la Junta, pues dándole difusión a través de la web, de la subdirección, etc. También a la unidad de apoyo de la Dirección General de Bellas Artes, que especialmente, gracias a María Peláez, que no sé si anda por aquí, ahí, que tanto nos ayuda en la parte de difusión y de comunicación. También a los becarios Formarte, que tanto también nos han ayudado, tanto los que están ubicados en la cuarta planta con nosotros como los que están en el Instituto. Y, como no podía ser menos, a todos los miembros de la Junta, a sus presidentes actuales, pasados, del Pleno, de la Comisión, a los vocales que han querido acompañarnos hoy, que han calculado que están más o menos aquí la mitad de los actuales y varios de los que lo fueron en el pasado. También a los, no solo a los presentes, también a los ausentes, ¿no? Pues un recuerdo especial hoy a Simón y también a los que están definitivamente ausentes, ¿no? En la comida ha salido a relucir el nombre de Manolo Casamart, ¿no? Que yo creo que se merece una mención por su implicación durante muchísimos años, de esos 100 años, a la Junta. Muchas gracias también a todos los que estáis aquí, que habéis querido venir y acompañarnos en este día. En principio, una jornada sobre un centenario, pues parece que... Salvo, que hubieran aparecido por la puerta los Rolling Stones, por aquello de que están en Madrid y que son centenarios, pues parece que no... que es un tema que a priori puede resultar poco atractivo. Hemos visto en la jornada que yo creo que todo lo contrario. Y, bueno, yo no me quiero emocionar porque eso iría en contra de la... ¿Cómo dice Simón? La... Bueno, no sé, el... Como ha dicho Simón, sí, sí. Pero lo cierto es que 20 años de mi carrera profesional, es decir, toda mi carrera profesional, he estado vinculado a la Junta. Primero en el servicio de adquisiciones, luego como jefe de servicio de exportaciones, después durante nueve años como secretario de la Junta, vigilando y tutelando a los grandísimos profesionales que han hablado hoy y ya los que no han hablado, durante 212 reuniones, de pronto, y una amiga y compañera del cuerpo, después de mi propia promoción, me decía hace años, pero no te cansas, siempre en la Junta, no te has querido mover nunca. Y un poco, pues me pasa como hago ya, ¿no? Todavía aprendo y en cada reunión se aprende mucho, se aprende mucho en cada reunión de la Junta y verdaderamente es una cuestión que yo quiero agradecer, ¿no?, después de todos estos años. Ha sido una, para mí, una jornada muy bonita, muy emocionante, para recordar lo pasado, ¿no?, para aprender cosas nuevas sobre lo que pasó antes de que yo llegara. Y, bueno, pues recordar, etimológicamente, es volver a poner en el corazón. Y, bueno, espero que lo hayamos conseguido hoy. Y, bueno, como conclusión, pues si hoy hemos aprendido que en realidad no estamos celebrando los 100 años de la Junta, sino de la Comisión de Evaloración, pues ojalá que nos volvamos a ver pronto, en el 2025, a celebrar los 65 años, ¿no?, si tenemos en cuenta que el decreto de creación de la única Junta es del año 1960, pues en tres añitos nos vemos para celebrar los 65 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!